Hola amigos bienvenidos a crear e inventar hoy vamos a ver el tipo de pilas más usuales que podéis encontrar en el mercado hoy veremos de forma rápida los cuatro tipos de pilas más usuales que puedes encontrar en el mercado empezamos por una de las más pequeñitas la triple a esa es su denominación la cual encontrarás grabada en un lateral de la pila se usa en la mayoría de los mandos a distancia de un tamaño un poco superior tenemos la doble a estas dos pilas son de 1.5 voltios esta pila también es usada en algunos mandos a distancia y juguetes de forma más rectangular tenemos esta pila de 9 voltios usada habitualmente en los mandos a distancia de los vehículos de radio control su denominación es 6lr y su voltaje como ya hemos dicho 9 voltios esta última pila es la que más vais a usar en vuestros circuitos se le denomina pila de petaca es de 4.5 voltios muy versátil y equivale a tres pilas doble a unidas en serie su denominación técnica es 3r12 si optáis por poner las pilas de tipo recargable tiene que poner la inscripción en el lateral recargable y tendréis que adquirir un cargador tipo al que veis en la imagen en el lateral de la pila encontraréis una numeración correspondiente a los miliamperios cuantos más miliamperios más tardará en descargarse esta pila o batería y por lo tanto más podréis usar el juguete o equipo que estéis usando en este caso veis que aparece un 3000 3000 miliamperios espero os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre las pilas si necesitáis alguna ayuda no dudéis en dejar vuestra pregunta en comentarios estos son unos tipos de modelos de cargadores para pilas recargables como ya os dije a más miliamperios más capacidad de carga y más os durará el equipo funcionando y una cosa muy importante nunca intentéis recargar una pila que no sea recargable es muy muy peligroso y Gracias por ver el video.